Sánchez defiende que la respuesta a Hamas no puede implicar la muerte de miles de niños. El presidente del gobierno se ha reunido este jueves con el primer ministro del Estado de Israel, Benjamin Netanyahu, en la sede del Parlamento de Jerusalén. Sánchez, que ha sido recibido con la proyección de un vídeo sobre los ataques de Hamas, ha estado muy serio durante todo el encuentro tanto con Netanyahu como con el presidente del Estado de Israel, Isaac Herzog. Pedro Sánchez ha reiterado este jueves ante el presidente israelí Isaac Herzog su condena por el ataque terrorista de Hamas y el derecho de Israel a defenderse, pero ha esgrimido que la respuesta no puede implicar la muerte de civiles inocentes en la franja de Gaza, incluidos miles de niños. Durante su intervención, el presidente ha indicado que España considera que la autoridad palestina es quien debería asumir la responsabilidad sobre Gaza, una vez cesen las hostilidades, con el acompañamiento de la comunidad internacional. Por su parte, el presidente israelí ha asegurado que para su país la situación humanitaria en Gaza es muy importante y que se están tomando medidas para mejorarla, junto con la ONU y otros países, incluido el despliegue de hospitales de campaña y un incremento en el suministro de alimentos y medicinas. Sánchez ha comenzado este viernes una minigira por Israel, Palestina y Egipto, acompañado por el primer ministro belga, Alexander Decro, con la que ambos aspiran a mostrar un frente europeo unido e intentar aportar ideas y soluciones de cara a la paz en Oriente Próximo.